El gobernador del estado Carlos Joaquín González en su visita que hizo al municipio con motivo de la celebración de la primera misa que se hizo en la isla de Cozumel hace 499 años, señaló que con la presentación de las denuncias interpuestas después de las auditorías efectuadas con el gobierno anterior, será la Fiscalía General quien tenga las conclusiones que efectuar. Refiriéndose a la detención de Mauricio Rodríguez Marrufo, indicó el primer mandatario de la entidad que no habrá impunidad para los que sean responsables. Dijo que él no tiene acceso a las investigaciones de la Fiscalía General. Pues mira, nosotros hicimos la presentación de las diferentes denuncias, que he venido diciendo eso, de las auditorías regresadas, las conclusiones de esas auditorías, y es la Fiscalía y el Poder Judicial quienes toman esas decisiones basados, por supuesto, en las diferentes investigaciones y en los datos y conclusiones que nuestras revisiones han dado. Y en esa materia es como se ha venido dando y bueno, ellos tendrán seguramente una respuesta. Nosotros hemos presentado las denuncias correspondientes. Yo considero muy importante la rendición de cuentas para los quintanarroenses. Sabemos que eso es lo más importante y que acabemos con la impunidad. Y me da mucho gusto que eso se vaya dando, que hayan tenido que eso resultar. Aquí ha sido un trabajo serio, responsable, de revisiones como se deben de hacer. Poca exposición mediática porque no nos interesa hacer shows, mejor vamos a trabajar, que es lo que debemos de hacer. Entonces, habrán conclusiones, son procesos que se llevan. No tengo acceso yo a ellos. Y de eso depende cada una de las diferentes revisiones que se hace, del juicio que se lleva en este momento. Todo depende. Dependrá mano dura, dependrá mano dura. Estamos trabajando en eso. Para Canal 10, Jorge Q.